...maquillar, deformar absolutamente la realidad histórica, porque en el momento en el que el poder político necesita meterse en la historia para determinar cómo ha sido el pasado, en vez de dejarle eso a los historiadores, en el momento en el que el poder político se está metiendo en cada terreno que no le corresponde, ahí empieza a haber un problema. Entonces, lamentablemente, hemos visto como en algunas partes de España, yo lo he dicho aquí varias veces, por ejemplo, con todo el tema del separatismo catalán, ¿cómo es posible que en los años 80 fuera una cosa absolutamente residual, una cosa exótica, una cosa de un 5, 6, 7% de catalanes que defendían abiertamente el separatismo, y ahora estemos ya a la mitad? Eso no es casual, evidentemente hay un caldo de cultivo que se va preparando. Evidentemente, los chavales, por ejemplo, ahora catalanes, adolescentes, cada vez han mamado más mensajes contra el resto de España. Entonces, eso lo vas formando. Con la memoria histórica pasa exactamente lo mismo, es decir, nos están vendiendo un producto totalmente caducado, totalmente desfasado, totalmente falso, donde hay una historia de buenos y una historia de malos, donde se inventan una serie incluso de capítulos y se ocultan completamente otros. ¿Para qué? Bueno, pues para evidentemente decir como en el pasado ocurrió esto, donde queremos llegar es aquí. Yo creo que en pocos sitios hay una mayor manipulación de la historia del siglo XX como en España. Es una cosa atroz. Si ya nos metemos en la época que empieza el 14 de abril del 31 hasta el 20 de noviembre del 75, ahí la invención ya llega a grados sumos. Entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Oponerse, oponerse radicalmente. Simplemente con la verdad. O sea, no se trata aquí de crear ahora una verdad histórica. Nunca.